¿Qué me tocó hace rato? Bete meteme, wadoma Vamos Maser, tu mueves, tu mueves Maser, yo estoy abajo Ay, pega, pega, acérqueme ¡Ataca, pade, pade, pade! Madre, vamos Maser ¡No! No, porque tengo muchas fechas Acercame Maser, acércame Maser, pp el bueno No, vaya, vamos a morir ¡Ya! ¡No! 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 ¡Qué! Maser, alejame, 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 alejame Maser tío no para que para matar el sony con la espada no vamos si mata, mata, mata tres pro bebés what? nooo que demonios ha hecho a los tres vamos maser y el bueno vamos si yo lo tengo maser ahora tengo que estar arriba what? altercate si oh what the fuck vete odorto buena mata odorto no te ve ok que quieres alcohol? joder eeeh hacia el chalet uff naaa uyy a nada que noobs somos nooo si que noobs el puto amo el puto amo matalo nooo 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 uff 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 maser uff uff pero este oneshot no doble 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 nooo noo yo no quiero jugar nooo yo soy del quiero entonces noo 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 ves que noobs ¿Sabes que tienes una bomba? Una bomba para bailar. Una bomba. Acércame a ellos, acércame a ellos. Yo. Quedó los caras. ¡Joder! ¡Sí! ¡Un dash! Nos metieron un putazo allí en la cara. ¡No! Un putazo. Casi. Buena, buena primera. Buena, buena, chav. No hizo nada. ¿Para qué sirve el dash? ¡Sí! ¡No! ¿Un bombazo se llevaron esos? ¿Esto de azúcar para qué sirve? Para correr. No. ¡Oh, muy como loco, muy como loco! ¡Sí! ¡Vamos a morir, vosotros! ¡No! ¡Jingalo, chingalo, que les pueda matar! ¡Joder, tío! ¡Jingalo, chingalo! ¡Sí! ¡Joder, tío! ¡Jingalo, chingalo! ¡No! ¡Cámbra, maté, acércate, acércate, acércate! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me cago en la leche! ¡Sí! ¡Maten! ¡Jingalo! ¡Eh, grande! ¡Dios, más! ¡Jingalo, y un... ¡Bemeres, vamos! ¡Acércate, acércate! ¡Acércate, va! ¡Acércate, va! ¡Aquí lo tienes! ¡Chígalo, chígalo, chígalo! ¡Chígalo, con la espada! ¡No! ¡Con la espada, ¿no? ¡Eso! ¡Al huevo! ¡No! ganamos tío tío mátalo usa bomba uuuh 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 no se me acercan me la pelan que grande lucy alejame alejame tío grande pero como quitan tanto pues la bomba esta trola que bomba chingalos acércame matalo vete 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 tírale algo no tengo nada pero si no tengo nada tírale la bomba o algo tío pero que bomba no es que no es que pero que matalo 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 muere matalo no 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 una continuidad no ahora no no me lo 죽é de él